La Fiesta Grande de San Ildefonso Es una tradición desde hace muchísimos años. Se celebra a lo largo de tres días. El primer día, que son vísperas, el día 22, donde el mayordomo agasaja con unos dulces y con chocolate a todos los invitados y a todos los hermanos del santo. El día 23, que es la fiesta grande, se celebra una procesión en honor al santo. La Fiesta Grande de San Ildefonso Cada persona que quiera meter un brazo del santo puja y se valora a través de fanegas de trigo. Una fanega de trigo equivale a un euro. A la subasta de banzo del santo patrón San Ildefonso. La subasta se realizará por pujas a la llana, o sea, libre. Y las pujas se harán en fanegas de trigo. Comenzamos la subasta, comenzamos pujando por el brazo derecho de delante. Se abre la subasta. Mil. Mil fanegas. Y el último día, el día 24, es el día de la paz. Se celebra una misa en honor a todos los hermanos del santo fallecidos. Y es donde el mayordomo del año entrega el báculo al mayordomo entrante. Todo esto es una tradición que ya viene, ya hay documentación del año 1614, donde se celebró uno de los primeros cabildos, porque exactamente fecha no se sabe. Y ahí, en ese momento, se contaba con 20 hermanos del santo. Y a lo largo de los años, eso ha ido aumentando hasta aproximadamente unos 630 hermanos del santo que cuentan en la actualidad. Y a lo largo de los años, eso ha ido aumentando hasta aproximadamente unos 630 hermanos del santo.